Es la venta de primavera en Central Ford con grandes ahorros. Esto es lo que usted anda buscando. Mire nomás, una minivan Nissan, le llaman Envy 200. Llévese la casita y pague únicamente 199 dólares al mes con cero de enganche. 2014 Ford Focus en increíbles condiciones. Compacto por fuera, espacioso y cómodo por dentro. Rendidor en gasolina, solo aquí en Central Ford 10995. Chama ya. Aproveche los ahorros de primavera solo en Central Ford del Freeway 710. Salida en Firestone.